La estrategia de SIGRES PRI es la estrategia que aprobó el Consejo de Gobierno a finales de marzo de este año, que es la estrategia para la transformación digital de Euskadi 2025. Tenemos un tejido empresarial muy competente en el ámbito de competencias digitales. Lo más importante o la principal fortaleza en la transformación digital son las personas que forman estas compañías. También Euskadi cuenta con un sector de proveedores del ámbito de tecnologías de la información y las comunicaciones de un nivel muy alto y además contamos con unas infraestructuras de telecomunicaciones, básicamente lo que es banda ancha ultra rápida fija, importante y distribuida y que llega a partir de la totalidad de los polígonos empresariales de Euskadi. Las ayudas que ofrece el área de transformación digital de SIGRES PRI están alineadas con la estrategia de transformación digital. Esta estrategia impulsa o intenta acelerar el uso de algunas tecnologías, nuevas tecnologías, entre las que se incluye la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el 5G y similares. Y en línea con esas tecnologías, SIGRES PRI este año tiene previsto lanzar seis programas de ayuda junto con el gobierno. Bueno, ayudas como lo son el programa Inteligencia Artificial Aplicada, el programa 5G empresarial, hay un programa denominado Industria Digitala para las empresas, hay un programa de banda ancha ultra rápida para cubrir los déficits en aquellas empresas donde aún todavía no se dispone o no llegue la fibra óptica. Y impulsamos diferentes programas de ayuda como BASE Industria 4.0, de transferencia de tecnología en Industria 4.0, como estaba antes de Inteligencia Artificial, aplicada para acelerar el uso de estas tecnologías por parte de las empresas. Esta prestación de servicios, básicamente, se apoya en una línea que llamamos competencias digitales, que es facilitar la formación para mejorar las competencias digitales de las personas, de las empresas de cualquier tamaño y también las personas que están en el sector de los proveedores para mejorar sus competencias digitales, por un lado. Y por otro lado, tenemos también, ofrecemos a veces servicios de asesoramiento para las empresas para ayudarles a incorporar estas tecnologías. Tratar de identificar bien los problemas que tienen, ver cómo esos problemas se pueden resolver a través de las tecnologías de la información, vigilar y aprender sobre lo que se hace en nuestro entorno para resolver esos problemas y con el apoyo interno o a veces con el apoyo de los sectores de consultoría en informática que tenemos en Euskadi, pues intentar abordar la resolución de esos problemas a través de las nuevas tecnologías. Desde SPRI estamos habilitando la formación en competencias digitales para profesionales, asisten más de 10.000 personas a actividades como los tantos empresas digitales y en el ámbito de los autónomos y microempresas hemos abierto la formación también ahora online a través de cursos breves de dos horas, intentando dar formación a las personas en diferentes herramientas tecnológicas a las que asisten más de 3.000 personas. Por un lado, impulsar las competencias digitales de los autónomos y microempresas y por otro lado también ofrecemos asesoramiento personalizado y un equipo de 8 personas que atiende a los autónomos y microempresas para intentar hacer un asesoramiento inicial y básico sobre qué tecnologías pueden utilizar en el día a día de su negocio, de su trabajo para mejorar la relación con clientes, para incrementar la facturación, etc. En esta estrategia, como comentaba al principio, se trata de acelerar la adopción de las tecnologías. Todas estas tecnologías van a ir evolucionando. Lo que intentamos impulsar aplicando la inteligencia artificial antes era captura de datos, analítica de avanza de datos, estructurar los datos para la toma de decisiones. La inteligencia artificial evolucionará y en una nueva estrategia seguro que el punto de partida de esta tecnología es un mayor uso intensivo tanto en la ciudadanía como en las empresas, con lo cual evolucionará. En conectividad, hablamos de impulsar el uso de 5G, bandancha ultra rápida en movilidad, latencia baja, miles de dispositivos conectados. Evidentemente evolucionará la tecnología y habrá que ver en una nueva etapa cómo ha evolucionado y cómo se puede adoptar esas ventajas de estas nuevas tecnologías en las empresas. Y esto 是 para una nueva comunicación. En este punto de partida de dentro,krull los datos, a Fahrenheit,ences, productos, giftuctions,